La apicultura dulce vida dominicana, tenemos una mañana hermosa, aquí ya las abejas se están poniendo buenas, estamos haciendo algo que nos encanta hacer, que es pegar las láminas de cera, estamos pegando las láminas a los panales para que las abejas empiecen a trabajar, entonces el proceso empieza básicamente así, primero revisamos la tensión de los alambres, si está un poco flojo con este aparatito, Hacemos esto y tensamos, se hace como un zig zag y el alambre se pone así que suena como una guitarra, deben estar bien tensados los alambres, uno más, tensamos los alambres, luego aquí sacamos la lámina de cera, esto es hecho 100% de cera de abejas, olor riquísimo, olor riquísimo, Entonces aquí, las colocamos aquí, con el cepillo presionamos fuerte, vamos presionando, volteamos, seguimos presionando, debe estar bien seco el cuadro, debe estar bien seco, si está húmedo nunca pega, entonces aquí la pasamos a Wilkin, con la ayuda de una fuente, de esta fuente eléctrica, Que reduce la corriente de 110 a 12 voltios, él va a calentar los alambres, va a conectar en cortocircuito, los alambres se van a calentar y se van a adherir bien a la lámina, para que quede bien pegada, Y ahí se ve ya, donde el alambre por aquí se marca, si volteamos, aquí se ve donde se pegó, miren, podemos tocar, entonces la lámina va a estar derechita, las abejas nos van a garantizar que nos van a hacer un panal, Bien hecho, bien uniforme, y también eso nos va a ayudar a que, en el campo, en el trayecto, el vehículo cayendo en los baches, en los hoyos, pues la lámina no se nos rompa, Bueno amigos, ya ustedes saben, ya saben como pegar una lámina, invitamos a que sigan viendo nuestros videos, que suscriban al canal, nos vemos en la próxima.